de la mañana con 45 minutos, marca la hora en el territorio ecuatoriano y para decirle a ustedes también buenos días, excelente día, tengan un excelente día, hoy jueves 11, 11 de junio del año 2020 con cariño y gracias por esa oportunidad que ustedes nos brindan para entrar en sus hogares, ahí en sus casas, ahí en este rincón, en este lugar especial donde hacemos las cosas maravillosas y ahí estamos nosotros, gracias, mil gracias por convertirnos en parte de su mundo porque ustedes ya son parte del nuestro desde hace tiempo así que reciban el abrazo, un abrazo rompecostillas de sus amigos del equipo de RTS este es el equipo de noticias que llegamos todos los días con la información precisa su amiga Mayra Montaño le dice gracias, mil gracias por preferirnos y digo preferirnos en común porque mi amigo Jorgito Salazar Villasagua también está listo y preparado para informar Jorgito buenos días, Mayra buenos días, bendiciones, abrazo, amén, amén, guapa como siempre que profunda usted esta mañana, que profunda créame, seguro, por supuesto me llegaron esas palabras soy una mujer profunda, mire ese mensaje, cuando un hombre le dice a una mujer eres profunda más profunda que el mar, claro, por supuesto, lindo, lindo, es malo este el viento en un barco para navegar en estos mares ya está anclado, ya le cuento ese barquito está chiquito ahí, se le hunde la barca ya llegó a su destino amales televidentes, buenos días, bendiciones, gracias por su fiel sintonía como bien decía Mayra en este jueves que estamos hoy, me perdí jueves 11 de junio de 2020, sexto mes del año aquí tenemos la más completa información para llevarla hasta sus hogares y que ustedes puedan estar pendiente de todo lo que ocurre o deja de suceder en nuestro país y en el mundo entero por lo demás, como siempre, agradecidos con Dios que nos regala un día más el rey David de alguna ocasión dijo, y esto está escrito en un proverbio torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado esto nos enseña que Dios es nuestro amparo y fortaleza él es nuestra torre fuerte, él es la roca incomovible aquel lugar, aquel refugio donde el ser humano puede ir y será protegido y también de que el justo también puede caer a él llegará el justo, a él correrá el justo y será levantado por el hecho de que hagas bien las cosas de que seas una persona honrada, honesta, una persona buena no quiere decir que no vas a caer puedes caer en la vida pero solamente es suficiente correr hacia Dios ir a su presencia para que seamos levantados así que por favor a seguir confiando en Dios recuerden que por él son ordenados nuestros pasos y él es el que aprueba nuestros caminos si el hombre cae, no quedará postrado porque Dios sostiene su mano y lo levanta gracias a males televidentes deseo que tengan paz en su corazón tengan esa convicción, esa fortaleza de que todo lo van a poder vencer con ayuda del Todopoderoso y recuerden que lo que está cogido de la mano de Dios nunca se cae con ustedes los titulares los hermanos Alcedo tienen orden de prisión preventiva Fiscalía investiga delitos de peculado lavado de activos, entre otros encuentran sin vida a una menor que estaba desaparecida en el sur de Guayaquil el cuerpo fue hallado en un saco de yute en el estero salado profesora da clases casa por casa así evita que sus queridos estudiantes se queden sin aprender por falta de internet 16 miembros de una misma familia entre niños y adultos estarían contagiados de coronavirus en Quito buscan atención médica urgente en nuestro segmento Prueba de Vida una mujer y su hija con capacidades especiales debieron afrontar solas la COVID-19 una impactante historia de sobrevivencia y antes de empezar con la información queremos mostrarles un video imágenes que nos llegan desde París, Francia a propósito de la torre de Eiffel la cual permaneció apagada durante un laxo considerable y lo que observan es la reapertura de la iluminación de la torre ya mencionada, con un homenaje de Francia a las víctimas del COVID-19 en determinado momento ahí están observando en determinado momento de este homenaje la torre parece derramar lágrimas está lleno de símbolos el primer sonido del video que parece como un dron es como se escuchan los ventiladores conectados los siguientes subimágenes que significan los monitores de la oxigenación y su sonido la sirena y la lágrima es cuando han muerto los pacientes todo esto representa a la unidad de cuidados intensivos en las casas de salud de todo el mundo el reloj representa el tiempo lo más valioso que tenemos acá en la tierra a destaque pintoresco homenaje que representa a las víctimas mortales por el COVID-19 que ya supera el medio millón y la última imagen donde suben las luces representan las alarmas de los que han muerto al subir al cielo ahí está este homenaje en la torre Eiffel en París, Francia allá en el continente europeo y al compás de la música tanto quienes presenciaban este acto como nosotros nos llamamos esperanza de saber que no son olvidados quienes han partido de esta tierra por el COVID-19 un espectáculo un espectáculo de primera gracias por esta oportunidad que nos brindan pues los hermanos digo hermanos así porque el dolor nos unió más en este episodio que nos tocó vivir y nos toca vivir todavía con este problema de esta pandemia del COVID-19 del COVID-19 que están pues obviamente haciendo un reflejo una simulación de lo que vivió la humanidad el mundo entero sucumbió el mundo entero doblegó sus rodillas para darle paso a estos golpes golpes que vinieron no sé de dónde pero que nosotros nos aferramos a nuestro Dios para que esto termine esta es la torre de Eiffel donde se han hecho algunos algunos menesteres algunos movimientos juegos de luces simulando pues de pronto la reacción del mundo la reacción de la humanidad acá en Ecuador también tenemos nuestra torre de Eiffel pequeñita en el cantón Vinces conocido como París Chiquito sería importante también que se realice una torre de Eiffel también que le pongan unas luces ahí está bueno en todo caso agradecidos por este homenaje que se ha realizado en el continente europeo también afectado por el COVID-19 y con este maravilloso este presente empezamos con la noticia de hoy jueves esperamos que esta noticia también sea de la grado de ustedes porque fueron hechos con mucho cariño y mucho sacrificio de este humilde equipo noticioso arrancamos aquí y aunque no son tan agradables lo que buscamos es mostrar la realidad la realidad lo que viven nuestros ecuatorianos les contamos que encuentran sin vida a una menor que estaba desaparecida en el sur de Guayaquil el cuerpo fallado en un caso en un saco de yute en el estero salado la policía busca a los responsables a las 20 horas cuando llegó al sector de Latarqui en el Guasmo Sur se terminó enterando de que su pequeña estaba desaparecida desde las 3 de la tarde así nuestro compañero José Morales relató la semana anterior los momentos de angustia de una familia del Guasmo Sur en Guayaquil por la desaparición de una menor de 10 años su madre era la más preocupada yo ya salía a avisarle a todos los vecinos y ya nos alarmaron y nos alarmaron todo y salimos a buscar toda la noche todo el día cerca de su barrio la cooperativa Batarqui muchos se alarmaron y se acercaron a la orilla del estero salado y observaron que personas llegaban en una canoa con lo que habían encontrado la observaron y confirmaron que era ella mientras que aquí solo se observaron momentos de indignación y consternación al saber que la niña que esperaban que aparezca en cualquier momento con vida era subida al carro de criminalística en cadáver una niña de 10 años había desaparecido el día 30 de mayo y el día de hoy fue encontrada en el estero de este sector es lo único que le puedo decir porque estamos trabajando en el tema la fiscalía y la tinaseg han iniciado investigaciones para determinar quién o quiénes están detrás de este macabro hecho que enluta a una familia del sur de la urbe porteña algunos allegados de la víctima sospechan de su padrastro él se la ha llevado porque debe una plata por droga lamentablemente él ha dejado empeñada a la niña informó Charlie Pisa qué pena qué pena y qué tristeza sentimos los padres la gente de bien no importa que no tengamos hijos o los que tenemos hijos caramba el dolor es fuerte mi condolencia mi sentido pésame para las mujeres no solamente para esta madre que está abriendo su corazón son para llorar lágrimas de sangre sino para todas las mujeres y todos los padres y todas las personas de bien que nos toca ver y pasar estas noticias para nosotros es duro decíamos acá con Morito qué chocante pasamos una imagen bonita de la vida convertida en luces con un mensaje para la humanidad y nos enfrentamos a esta realidad aquí en el Ecuador una realidad una realidad grotesca una realidad ofensiva ante los ojos del mundo y ante los ojos de los seres sencillos claro este golpe que reciben los niños por Dios qué nos está pasando una niña de apenas 10 años que estaba aprendiendo a vivir muere de esta manera tan brutal tan agresiva fue arrancada de los brazos de su madre del entorno familiar para convertirle en esto en un cadáver sin razón sin motivos porque un niño por muy inquieto que sea nunca hará tanto para merecer este fin usted preguntaba qué nos está pasando pues Mayra evidentemente la maldad se ha multiplicado y el corazón de muchos se ha endurecido una cosa es morir por una enfermedad por el COVID-19 y otra cosa es morir por la maldad por lo despiadado que se ha convertido el ser humano acabar con la vida de una menor de 10 años y la causa es lo que más indigna aparentemente el padrastro la dio por una deuda por drogas reportábamos esto y lo comentábamos incluso hace aproximadamente 15 días en ese tiempo cuando hablábamos de esto el padrastro estaba retenido estaba detenido por la policía nacional me dicen que a estas alturas él ya se encuentra en libertad dicho sea despacio también se ha fugado ya no se conoce el paradero de esta persona pero que indignante créame una menor de 10 años que atenten contra su vida y la lancen al estero salado como que si se tratase de un animalito mi querido orillito y sobre todo más duele si encima de la herida más nos va rasgando el corazón saber y comprobar que no te matan los de afuera te matan la gente de tu entorno las personas las personas que están llamadas a cuidar del niño esas personas que de una u otra manera tienen que velar por esa criatura pero sin embargo ellos son los que se convierten en su victimario un victimario malvado perverso que por el instinto de cubrir y saciar esas ansias malvadas malditas de cubrir esas ansias de la droga va y empeña a su a su hija en este caso es su hija porque la hija de su de su pareja de su mujer de su compañera de su esposa también idiota viene a parecerse viene a pasar como tu hija si tú no tienes capacidad para defender a tus a los hijos de tu mujer de la mujer que duerme contigo de la mujer que se levanta contigo no tienes capacidad de defender a nadie y aquí vemos el alcance eres un monstruo no sé dónde estar este monstruo créeme que yo estos temas me transforman porque yo soy madre y yo digo siempre les digo a las mujeres por Dios mujeres yo comprendo a veces la situación que viven muchas que no tienen cómo salir adelante y necesitan un compañero para que la ayude a salir pero para estar al lado de estos monstruos es preferible estar sola pero es que no hablamos solo de un monstruo la persona que la recibe como pago también es un desadaptado claro el padrastro les debo 200 dólares de droga la persona que recibe si es una persona normal ¿qué te pasa pues? que estás loco llama a la policía busca a la mamá de la niña metan a los presos la persona que recibe a la niña también es cómplice y Dios sabrá qué le hicieron antes de atentar contra su vida también es una persona desquiciada que no está bien de la cabeza Mayra y le decía hace un momento que aquí vemos el alcance destructivo de la droga de los tentáculos de la droga las consecuencias colaterales del consumo de la distribución del almacenaje de esta sustancia que tanto mal ha causado en nuestro país como por ejemplo en este caso de la menor ella qué tenía que ver pues con el consumo de este hombre ella qué tenía que ver con la deuda por lo que él había consumido durante este laxo pero bueno pagó los platos rotos mira Olito y para ya cerrar con este capítulo que nos ofende créame a mí como mujer me siento me siento avergonzada no por la condición del color de piel que también es el mío de la señora me siento avergonzada porque las mujeres tenemos un instinto ese instinto que nos ayuda a adivinar el peligro qué nos está pasando mujeres a veces preferimos ser primero antes mujer que madre y nos olvidamos olvidamos y cruzamos los papeles primero toda mujer tiene que ser madre defender a su hijo morir con sus hijos y no confiar en nadie aquellas mujeres que se dan una nueva oportunidad de buscar una nueva pareja por Dios nadie les impide ustedes están en libertad de hacerlo pero nadie les impide que hagan su vida pero no pongan en riesgo a sus hijos por Dios mueres por Dios la mujer tiene que ser desconfiada y en estos tiempos que estamos viviendo la desconfianza tiene que ser pero así así a punto así Dios mío ahora cómo podrán vivir cómo podrán superar este cuadro doloroso todo el entorno la familia yo conozco a mi raza negra y sabemos cómo nos queremos y sé por lo que están pasando en este momento sé lo que están pensando en este momento pues solamente les digo que ya las cosas están echadas esperemos que la policía y desde este espacio yo Mayra Montaño lo hago a título personal comprometo a la policía a que dé resultado de esto la sociedad está exigiendo exigiendo transparencia porque a los jóvenes a los niños la sociedad la estamos debiendo como sociedad sobre todo a los niños les estamos debiendo una deuda grande que es la desprotección de estas criaturas continuamos informando mi querido Jorgito por favor sí les contamos que dos hombres fueron acribillados en menos de 24 horas en diferentes puntos de Guayaquil por su parte la policía nacional informa que solo en lo que va de junio se han registrado más de 12 muertes violentas en el puerto principal a la policía le preocupa el incremento de muertes violentas registradas en determinados sectores de Guayaquil únicamente del 1 al 10 de junio se han producido 13 asesinatos dos de estos casos en las últimas 24 horas el hecho de sangre más reciente ocurrió la noche del martes en la cooperativa proletario sin tierra en el Guasmo Sur allí Ángel Torres de 44 años fue acribillado a pocos metros de su casa una ráfaga fue como 15 tiros y los vecinos lo que vieron fueron unos chicos jovencitos con unas pistolas armadas todos como 5 corriendo caminando se iban tranquilamente por acá en las noches y madrugada es feo terrible aquí ¿qué es feo? ¿qué es terrible? terrible porque no hay nada hay puros y caras hay mucha magia de todo son peleas de territorio son bandas son organizaciones que se encuentran peleando por sus respectivos territorios y eso es lo que estamos al momento en flagrancia tratando de identificar horas después se reportó la muerte de un joven de 19 años identificado como Joel Martínez se encontraba en el hospital tras recibir varios impactos de proyectil en el tórax en la pradera 3 sur de la urbe de acuerdo a la policía murió por una confusión lamentablemente a la una de la mañana ya recibimos la noticia que al ser intervenido quirúrgicamente esta persona ya falleció incluso el mismo hermano maneja esa teoría de que a él era a quien la estaban buscando por encontrarse en un conflicto sentimental de enero a junio se han registrado 160 crímenes en Guayaquil Durán y San Borondón los sectores más calientes son el distrito sur con 26 muertes Esteros con 23 y Durán con 26 homicidios en su mayoría las causas fueron por disputa de territorio para la venta de droga informó Jorge Salazar Mayra nuevamente la causa más común de estos 160 asesinatos según la policía nacional la droga la droga la droga señores es el escenario más directo el menos equivocado si pasa algún problema allá en el sur en el norte en el centro en el oeste es decir no hay barrio una ciudadela que se libre de los tentáculos del efecto de la droga Mayra no le hemos vuelto a la cosa apenas empezamos el mes ya 13 asesinatos y menos mal estamos en emergencia sanitaria menos mal estamos conviviendo con una pandemia que aún no amenaza no querer abandonarnos todavía sin embargo ya se están matando por la maldita plaza de la maldita droga que nos está envenenando por Dios esto ha puesto en evidencia que el COVID es un niño es un juguete al lado de la droga es una meba es una meba mire esto con la agresividad y las armas con qué poder por dónde ingresan las armas la policía está haciendo lo suyo si es verdad yo no me puedo ir en contra de la policía sería actuar como una bestia si me pongo a criticar el trabajo de la policía que tienen sus errores es verdad tienen su falla es verdad pero están haciendo lo suyo están metiendo más de lo que tienen que meter porque ustedes no saben cómo están las calles la droga está invadiendo y está contaminando y está tentando a todos los estratos sociales Mayra quiere saber cómo están las calles ahí están las imágenes teñidas de sangre la policía ha identificado los distritos más calientes más peligrosos distrito sur distrito esteros y distrito urán en el primer distrito en el distrito se cayó el compañero en el distrito sur que comprende entre otros sectores los guasmos guasmo norte central y sur ayer fui al guasmo sur cooperativa proletario sin tierra porque se registró hace poco un asesinato créame Mayra intenté entrevistar mínimo unas 20 personas de ellas solo dos me hablaron pero otras cámaras y entre dientes ¿sabe por qué? es que eso iba el temor la zozobra que existe en estos sectores ¿saben por qué? por los microtraficantes de drogas porque están ahí mismo conviviendo ahí entre ellos el narcotraficante escúcheme bien el narcotraficante y el microtraficante no son desconocidos para la gente del entorno de los barrios la ciudadela se conocen los conocen y la típica pero dicen ¿qué saco yo con debiarlo? ¿qué saco yo con decir este trafica? no saco nada porque ellos mismos vienen y se embalandonan y vienen y me corren plomo me matan a mi familia tengo que andar huyendo después incluso a nosotros mientras el camarógrafo se hace un trabajo por ahí un par de sujetos ya, ya, pues baja la cámara ya, cátela y cosas así bueno, y uno no a merced de ese tipo de amenazas uno tuvimos que seguir realizando el trabajo con un poco de temor porque nos querían amedrentar para que nos vayamos pero había que realizar el reportaje la cobertura para la nota eso es lo que se juega el periodista eso es lo que se juega el comunicador aquí parado nos las estamos jugando uno no los conoce a ellos yo sí puedo decir no los conocemos a todos unos cuantos por ahí que alguien ha dicho oye, fulano anda chueco fulano anda en esto pero ahí tenemos una policía con la cual confiamos pero uno aquí se la está jugando así que fulano y que fulana dijeron esto discúlpame estamos haciendo un trabajo y si tú no quieres que te nombren tú no quieres que toquen tu dignidad dedíquete a hacer otra cosa no contamines al mundo no seas dañino polilla de alcantarilla tenemos más Mayrita ese carro que compraste esa casa que te has comprado ese lujo que te estás dando recuerda y ojalá que tu conciencia te pase la factura de que para tener toda esa vanidad han pasado por la lágrima y la destrucción de hogares enteros familias enteras que ahora están perdidos sin horizonte jóvenes están del orgullo de su familia abanderados jovencitas abanderadas están perdidas en la droga andan como zombies haciendo lo que tú ni te imaginas lo que hacen en la calle bueno y es que estas personas así también son el resultado el producto de una mala crianza en sectores periféricos suburbanos donde entendemos no reciben la mejor educación tienen malos ejemplos maya niños pequeñitos ven a la policía a la policía váyanse de aquí porque a sus papás la policía los corre los detienen o sea desde pequeños ya crecen con ese chico en la cabeza dice un amigo ese es el sistema ese es el sistema ese es el sistema ese es el sistema que estamos creando esta sociedad sociedad de personas blandengues de personas podridas porque lo podrido viene desde arriba desde arriba la contaminación cuando se acabará esto 6 y 10 de la mañana cuando se acabará esto levántate cuerpo vago vamos pueblo no podemos crear una sociedad que dependa de un veneno llamado droga se ve con el que se acabará esto con el corazón del ser humano cambia vamos vamos listo bueno agentes de la dinaset ejecutaron un mega operativo en diferentes provincias del país para buscar a personas que aparentemente habrían participado en varias muertes violentas el trabajo permitió la captura escuchen bien de 26 individuos que tenían boleta de captura vigente aquí la información fue una labor dirigida a evitar la impunidad las unidades investigativas de la dinaset trabajaron por algunas semanas para ubicar a sospechosos que son buscados por la justicia estarían implicados en asesinatos femicidios homicidios y tentativas muchos requeridos desde el año 2011 con la finalidad de evitar la impunidad en este tipo de delitos que atentan contra la vida de forma simultánea los agentes de muertes violentas trabajaron en 13 provincias de la costa sierra y amazonía tenían en sus manos 26 boletas de captura operaciones en esmeraldas invaduras sucumbíos tumburagua manaví santo domingo guayas los ríos santa elena azuay cañar el oro el distrito metropolitano de guayas y el distrito metropolitano de quito la acción policial demoró cerca de 36 horas se cumplió de acuerdo a lo programado 26 personas entre hombres y mujeres fueron entregadas a las autoridades judiciales de los cuales tres detenidos han sido procesados por homicidio 18 detenidos por asesinato 4 detenidos por femicidio y un detenido por tentativa de asesinato a nivel nacional en el primer semestre del 2020 la dinased registra 518 muertes violentas mientras en el mismo periodo del año anterior hubo 504 los distritos con mayor índice de violencia son Guayaquil y los ríos que los crímenes con armas de fuego han bajado pero hay otros ingredientes casi todos los eventos que tienen relación con muertes en cuanto a riñas o situaciones intrafamiliar tienen relación con consumo de bebidas alcohólicas y algunos de ellos con consumo de sustancias sujetas a fiscalización a pesar de lo cual la cifra sería baja en relación a otros países de la región hablan de un 5% de muertes por cada 100 mil habitantes en Quito informó Iván Casamen 6 de la mañana con 12 minutos 6 de la mañana con 12 minutos y arrancamos con noticias fuertes pero sabe que lo que viene le va a interesar también así que no me toque ese botón no me toque ese botón déjame quieto ese playo que esto recién empieza ya venimos provecho 6 de la mañana con 17 minutos 6 con 17 pica y tiembla ojo al piojo ahora si ponte mosca ponte mosca ojo ojo que 11 que 12 ayer ayer caminaba por la bahía un sector conocido como la hueinacapa la hueinacapa y por ahí yo iba caminando y un señor que venía en cebollón en balde decía habla abogado pica y tiembla y me acordé de lo que usted dice se refería a que me sirvo un encebollado y me daba gratis el arroz y el chifle y de gratis el arroz el cocolón de gratis el chifle pica y tiembla dicen por ahí en el tiempo de la pandemia yo te regalo mi cocolón ahora el tiembla no entiendo tiembla de que quedas templado de que eso no pica porque comes solo es el léxico el léxico del pueblo el pueblo tiembla que te quedas bien firme pica pica y tiembla pica y tiembla ese que te pongas a once que te dicen amarillo te veo oye Walter palio te veo asustadito te veo 6 con 18 6 con 18 vamos hablando vamos golpe 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 duro golpe contra el tráfico internacional de drogas la policía nacional en coordinación con la fiscalía ejecutó el operativo denominado gran victoria 14 que desarticuló una organización dedicada al narcotráfico de estupefacientes cuyo centro de operaciones era el cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas huye por tu vida ve y de pronto no hubo más quietud en la madrugada pues agentes de unidades élite de la policía nacional en coordinación con la fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional Fedoti asestaron un golpe gracias a la operación denominada gran victoria 14 se desarticuló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en varias provincias del país y mantenía vínculos con narcotraficantes de Colombia México y Guatemala el trabajo investigativo duró un año cinco meses durante los cuales determinaron que esta organización había establecido su centro de operaciones en el cantón Muisne asimismo en las islas pertenecientes a las parroquias de Bolívar y Daule el alcaloide era transportado a través de lanchas rápidas hasta llegar a embarcaciones de mayor calado en las que mandaban la droga al exterior pero también enviaban cocaína por vía aérea para lo cual utilizarían a pistas clandestinas ubicadas en el cantón Muisne se habrían enviado cerca de 10 toneladas de droga cargamento valorado en el mercado internacional en aproximadamente 150 millones de dólares al momento existen 11 detenidos entre ellos un colombiano informó Adriana Peralta vea eso como está como cae esperemos esperemos que al menos pase un buen tiempo tras la reja porque esa es otra ustedes les pintan la película salen todos de ahí la cara y todo esto hicieron esto llevaron tantos bloques cuántos bloques que 180 200 bloques toneladas de droga Mayra y después uno lo ve oye 10 toneladas de droga que en Europa se duplica o triplica su valor ahí hablábamos de decenas de millones de dólares con este dinero bien se podrían comprar miles de pruebas rápidas cientos de miles de mascarillas gel alcohol antiséptico y demás un montón de fundas para cadáveres pero eso son más caras pero mire gente útil mire hombres buenos sanos que han sucumbido ante la tentación esto del asunto de la droga es una película grande ahí caen los de arriba los del medio los de abajo pero los de arriba ven ven caer ya caen solo los del medio para abajo bueno porque cada quien se guarda pues los otros se guardan ya saben hasta saben tienen sus informantes que saben que van a ser operativos de todo se puede dar no me la estoy inventando yo ustedes saben como se maneja esto pero mira me sorprende que tienen más de un año haciéndole seguimiento año cinco meses haciéndole seguimiento ellos pensaban que la policía no no pasa nada Fedoti es una unidad especializada en estos casos de la fiscalía le seguía los pasos bueno y en fin felicitaciones a la fiscalía también a la policía nacional por este trabajo en conjunto que ha logrado que ha dado estos resultados bastante riesgosos correr en ese lo de acero los policías bien decía usted que el otro día que están con ese uniforme les es incómodo a ellos sin embargo buen pique buen pique buen pique y estabilidad nos sentimos orgullosos de tener nuestra policía especializada que manejan y se meten en terrenos fangosos terrenos este terrenos también peligrosos arriesgando su vida mucha gente dice bueno aquí a veces llega un vendedor de helado y este es el vendedor de helado por aquí es que ellos también tienen su manera como cubrirse ya no diga ya son un chambero que sube y baja ellos tienen su manera pero es que ese es su trabajo es su trabajo ahora si alguien lo reconoce no va a ir y decir este man es sapo está haciendo su trabajo mire en bote esa es la parte creo que es de de Esmeraldas por los asuntos por la orilla por los costeros parece que es de Esmeraldas pero nos sorprende o de pronto no nos debe sorprender es que es una red no solamente red que entra Ecuador hay red que entra mire de México estamos hablando ya de tráfico alto Colombia antes sabíamos que de Colombia venía por acá que de Perú ahora ya estamos ya tocando vamos llegando vamos peleando por la medalla de oro así es estamos bonitos estamos llegando estamos escalando posición vean parce esto está bonito si es así quedarnos allí para lo malo escalar para lo malo estamos arriba sí para lo malo son sabios sí son inteligentes bueno vamos con otro tema Mayra les contamos que dos hombres fueron detenidos en flagrancia cuando se llevaban una motocicleta robada esto ocurrió en el norte de Quito agentes motorizados de la policía los ubicaron cuando avanzaban supuestamente a un taller mecánico veamos el dueño de la motocicleta contó que no pasaron ni cinco minutos que llegó a su negocio cuando un buen samaritano lo fue a informar que su vehículo fue llevado del sitio de donde siempre lo estacionaba salió y en efecto el parqueadero estaba vacío desapareció fue a revisar el video de la cámara y confirmó que un sujeto la movió empujones este individuo iba con la moto apagada empujando empujando y cuando yo salí ya para ver el señor que me avisó el que me alertó él me dice está parado más abajo no sabía qué hacer corrió a la esquina pero ya no la encontró el local estaba abierto por suerte apareció un motorizado de la policía pide ayuda este salió en búsqueda y alertó a otras unidades que patrullaban por la zona y la motocicleta fue localizada a la altura del condado es un medio de trabajo la moto utilizamos para hacer entregas a domicilio del negocio que yo tengo por las características descritas por el dueño y el color era la que se llevaron hace pocos minutos aparentemente el sospechoso no logró encenderla y con su amigo no dudaron en remolcarla a la presencia de los uniformados indicaron que se iban a la mecánica porque no arrancaba una de estas motocicletas se encontraba jalando a la otra motocicleta con destino hacia el norte por lo que es abordado por el personal policial el afectado llegó a los pocos minutos reconoció a su vehículo los dos amigos fueron detenidos el lunes colombiano y el otro ecuatoriano al parecer solo tenían una moto y querían vacilar cada quien por su lado y tuvieron la brillante idea de salir a buscar algo que no les pertenecía la cortada que utilizaban es que estaba dañada son repuestos de motocicleta aparentemente de uno de los individuos que llevaban en su poder no tienen antecedentes tampoco lograron encender la motocicleta todo apunta a que estaban empezando en el caminar delictivo ahora la gran pregunta es ¿será que aprendieron la lección? en Quito informó Iván Casamen depende de lo que les pase adentro para aprender la lección ¿qué es usted? pero mire ahí va un colombiano y un ecuatoriano mi pregunta es ¿quién le enseñó a quién? ¿cuál era el jefe? ¿el colombiano o el ecuatoriano? antes el ecuatoriano aprendía ahora el ecuatoriano es más avión ya aprendió pues y alumno que aprende del maestro lo supera el maestro 5-11 en esto estamos superando pero para los malos han aprendido mal para los malos para los malos ahí están y la llevaban al taller que sería tuya que la llevas al taller ¿era tuya la moto? no pero era para desmantelarla lógico no que no la aprendían la aprenden y la hacen correr la inventan hasta papel usted no sabe esta gente son esbrujos 6 con 27 6 de la mañana con 27 minutos y luego de una semana del cambio a semáforo amarillo en Quito las cifras oficiales registran un incremento de 668 nuevos casos de COVID-19 según las autoridades no sería una lectura actual sino la contabilización represada de contagios de parroquias del distrito metropolitano de Quito registran más de 200 casos positivos de COVID-19 sumando un total de 4.510 contagios hasta este 10 de junio eso significa un incremento de 668 nuevos casos en la capital desde su cambio a semáforo amarillo panorama que según el concejal Bernardo Abad estos contagios no serían nuevos sino una contabilización retrasada de pruebas de hasta dos semanas atrás que los contagios que están siendo revelados durante la última semana son contagios que habrían ocurrido hace dos semanas es decir cuando todavía estábamos en semáforo en rojo para el edil el paso de semáforo amarillo en la capital no ha significado una saturación del sistema de salud pública si bien desde la cartera de estado pertinente se anunció que existe una ocupación de hasta el 95% en las casas de salud la incorporación del centro de atención temporal en el parque bicentenario ayuda para evitar un colapso de cámaras asistenciales en Quito el porcentaje el porcentaje de ocupación prácticamente estamos bordeando el 90 95% que es un estándar aceptable para la en caso de normalidad sin embargo está el centro bicentenario que tiene una capacidad para 370 personas y las cuales el día de hoy me parece no había más de 20 a su vez Abad indica que las parroquias que se mantienen con más de 200 contagios son sectores que desde el inicio de la emergencia registraron el mayor número de casos positivos justamente en las parroquias populares al sur norte de la capital en donde siempre hubo mayor cantidad de casos por la situación de muchas personas de escasos recursos que salían a las calles a tratar de vender alguna cosa o tratar de tener un pequeño negocio o algún ingreso para poder llevar el pan a su casa desde el cabildo quiteño se incorporan medidas de controles en mercados y transporte público para evitar que la curva de contagios se dispare pero recalcan que también es responsabilidad de la ciudadanía cumplir con las medidas de bioseguridad y distanciamiento para evitar un posible nuevo brote informó Mauricio Sánchez bueno luego de esta nota nos vamos a un corte comercial tiempo en el cual usted puede aprovechar para preparar un rico desayuno y recuerde que mejor es la comida humilde de legumbres pero donde hay amor que el gran banquete donde hay odio desayune con sus seres queridos en paz en armonía y empiece bien el día ya venimos provecho y el café seis de la mañana con treinta y cinco minutos seis con treinta y cinco bienvenidos amigos que se enganchan a esta hora aquí en el noticiero al despertar mi querido Jorgito por supuesto ahora vamos a mostrarles un video aficionado que captan la captura de un supuesto delincuente pero no por parte de la policía nacional sino por parte de los indignados habitantes de un sector del norte de Guayaquil esto ocurrió ayer por la noche en sauces cinco y las imágenes relatan el resto lo que están observando ya está cansada la gente ya la gente se cansó esto es lo que están provocando la ira del pueblo es una ira que no se puede controlar por eso ya si usted tiene su mala maña vea como la la va guardando cuidado no metemos en problemas y que le pasó aquí al señor delincuente al sujeto lo acusan de haber intentado sustraerse algo ajeno de haber intentado robar ahí está le dan una patadiza Mayra y le cuento que la policía si llegó pero aunque suene paradójico no llegó para socorrer al supuesto delincuente porque intentaron lincharlo claro también no es que la posición del policía que sabes que de cuidar mantener la calma y la seguridad de todos hasta contando con el que está al margen de la ley claro porque no es delincuente hasta que un juez no lo diga hasta que no lo sentencien así es el hombre el policía está haciendo su trabajo así que la gente también está bien no digo que está bien que lleguen a estos extremos pero tienen que comprender que la policía está haciendo su trabajo claro y en este caso el sujeto contento de ver a la policía porque mientras cometía su fechoría ahí no la quería ver ni en pintura no lo quería ver el policía no no lo quiero ver pero cuando la atraparon fueron ángeles señor policía señor policía señor policía auxílime auxílime que me están dándole el zorro ¿qué sucede en SAUCE 5? yo vivo por allí cerca droga créame que allá campea el microtráfico de drogas ¿sabe dónde? en los parques y en las peatonales en esos callejones muy angostos ya hemos visto casos que en los parques han matado a la persona avanecen doblados ahí sí hay algunos casos algunos casos si nos pusiéramos a hacer estadísticas son algunos que han templado la vida en un parque porque los parques se han convertido en fumadero en bebedero en bailadero y de hacer de todo terminado enero claro y es prohibido porque es vía pública más aún cuando es un área destinada para que los pequeñitos puedan distraerse recrearse bueno Mayra tenemos más afortunadamente para bien de este sujeto no se salió de ser linchado por la policía les contamos que en Ecuador se realizan seis mil pruebas de coronavirus al día así lo dijo el presidente de la república Lenín Moreno quien participó junto a sus similares de Colombia y Bolivia en un programa sobre el manejo de la emergencia en la región por su parte el representante del programa para las Naciones Unidas sostuvo que la recesión será histórica veamos el semáforo que el presidente de la república Lenín Moreno junto a sus homólogos de Colombia Iván Duque y la presidenta de Bolivia Janine Áñez participaron del programa prevención y acción donde se toparon temas relacionados a las acciones adoptadas frente al coronavirus en la región aquí el presidente Moreno reconoció que Ecuador atraviesa momentos difíciles nosotros también hemos pasado atravesado un camino en un inicio tan tortuoso Moreno además informó que se ha duplicado la cantidad de pruebas de coronavirus en el país este momento estamos haciendo seis mil pruebas diarias así como las unidades de cuidados intensivos el número de hospitales también se ha multiplicado en un inicio fueron apenas ciento treinta y cuatro ahora son prácticamente casi quinientos hospitales además de que el proceso de reactivación económica se ha ido desarrollando de manera paulatina bajo el mecanismo de semaforización esto tras más de setenta días en confinamiento el momento en que dijo que el coronavirus no puede transformarse en corona hambre en el diálogo también participó Luis López director regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo López dijo que la región va a experimentar una seria contracción económica las últimas estimaciones del Banco Mundial han mostrado una contracción mayor al siete por ciento para la región insisto es la crisis mayor de la historia económica moderna en ese contexto felicitó al gobierno de Colombia cuya contracción será menor a la regional alrededor del cuatro ocho cuatro nueve por ciento informó Marilyn Jaramillo seis de la mañana treinta y nueve minutos seis con treña nueve minutos llegó la hora vámonos a Palestina los invito a Palestina oh pero no hay Medio Oriente sino aquí a la vueltita nomás aquí en Ecuador yo iba a ser mochila no te me pongas pila Palestina pasa a semáforo amarillo este jueves y Balao el viernes se trata de los dos últimos cantones que estaban en rojo en la provincia de Guayas el cantón Balao cambia de semáforo luego de que se tomaran mil quinientas pruebas rápidas y se hizo un muestreo aleatorio estudiando el comportamiento del virus gracias a estas referencias estos estadísticos que se pudo trabajar con el subcentro de salud y con el equipo de la prefectura del Guayas pudimos concretar ya después de esos quince días podíamos hacer el cambio de rojo a amarillo entonces quiere decir que mañana jueves ya entraremos al semáforo en amarillo hizo un llamado a la población para que respeten los protocolos de bioseguridad no nos confiemos por el simple hecho de que ya llevamos dos semanas de que no haya ni un fallecido pero sabemos que sigue habiendo contagio no sabemos si puede haber un rebrote en el cambio de semáforización esperemos que no sea así el COE cantonal de Palestina decidió que el cantón entre en semáforo amarillo desde este viernes y si Dios nos permite que todo se haga bien entonces nos mantenemos ahí si de repente se presenten y Dios nos permite un rebrote tendremos que volver al semáforo rojo pero esa no es la idea lo que queremos es que ya se reactive el comercio y seguir trabajando indicó que se ha preparado a comerciantes y dueños de restaurantes en la aplicación de medidas preventivas para una adecuada reactivación también siguiendo las alineaciones del Ministerio de Salud Pública para que también ellos le den las instrucciones ellos están capacitando a los agricultores capacitando al comerciante a los bicicleros entonces se va se está haciendo la apertura el cambio de semáforo amarillo pero bien planificado Balao y Palestina son las dos últimas ciudades de la provincia que estaban en rojo ya el viernes 24 de los 25 cantones del Guayas estarán en amarillo además de Daule que está en semáforo en verde informó Roselena Vascones en el sector del condado al norte de Quito 16 miembros de una misma familia entre niños y adultos estarían contagiados de coronavirus ellos aseguran que han llamado la línea 171 para buscar atención médica pero no han tenido respuesta veamos es como si la desgracia hubiese tocado la puerta de esta humilde familia ubicada en el sector del condado al norte de Quito todos tienen problemas al respirar son 16 personas en total están con tos la fiebre el dolor de cabeza el malestar del cuerpo aquí en esta casa de dos plantas hay adultos con cuadros respiratorios graves dijeron que al tener afectado un pulmón ya quiere decir que él tiene el virus y que hacerle la prueba sería en vano pero él está aquí en la casa pero aquí también hay niños que por el contacto con sus padres también tienen que padecer la inclemencia de un virus que no mira la edad el que estaba aquí conmigo estaba la otra semana con tos unos dos días pero como le estamos dando agua que nos dan para la tos y eso es lo que les preocupa de todos ellos solo uno está hospitalizado y otro permanece en casa pero en estado grave y nos dijeron que no hay pruebas que no nos pueden hacer las pruebas sostienen que han llamado a los números telefónicos para pedir ayuda sin embargo todo ha sido en vano cuando esto me dijo pero cuál es su emergencia nosotros necesitamos al menos que a alguien le falte el aire podemos ir de lo contrario no Manuel María Farinango una de las personas enfermas de esta vivienda sostiene que están alimentándose con la ayuda de los vecinos nos vienen a hacer cualquier cosa nos vienen a dejar botón en la puerta nos llaman por teléfono y salimos ¿quiénes? los vecinos los vecinos y es que son 16 personas en esta casa que hoy esperan atención médica por parte de las autoridades informo Marilín Jaramillo 6 con 44 6 de la mañana con 44 minutos levántate cuerpo vago pachará cocioso varios bomberos dieron positivo por COVID-19 en dos ocasiones en Bavaoyo provincia de los ríos actualmente se encuentran aislados y esperando los resultados del hisopado que les realizaron mientras esperaban también el pago de sus sueldos adeudados el 14% de bomberos del cantón Bavaoyo está en aislamiento al dar positivo en pruebas de COVID son de la compañía central y de las parroquias La Unión Caracol y Pimocha según el jefe bomberil sería la segunda ocasión que dan positivo a la prueba y volvieron a ser aislados nosotros sabemos que ese personal ya estuvo en tratamiento con sintomatología cumplió el aislamiento cumplió todo su tratamiento y en la actualidad ya se encontraban reincorporados desde hacía 15 días para trabajar con normalidad creen que puede ser un error de la prueba rápida y que los 12 bomberos en el hisopado tendrán un resultado negativo el contagio pudo ser comunitario pues según León Pablo Mancheno en las compañías manejan los protocolos de bioseguridad obligatorios es muy poco probable que el contagio se haya dado al interior porque se han tratado de guardar las medidas de seguridad como el uso de mascarilla desinfección de los implementos equipos unidades a más de la difícil situación que enfrentan los bomberos debido al COVID-19 también están esperando la asignación de sus sueldos en esta semana estamos esperando una transferencia ya de Senel una transferencia de recursos que tiene el municipio de Bavaoyo como recaudaciones a terceros a través de los impuestos prediales y con eso tratamos de poner al día nuestro personal hasta mediados de este mes a través de la recaudación de Senel los abonados aportan aproximadamente el 80% del presupuesto de los bomberos situación que se ha complicado debido a la pandemia desde los ríos informó Odette Camacho presten atención a la siguiente nota decenas de familiares de los fallecidos cuyos cuerpos se extraviaron durante los primeros días de la emergencia realizaron un plantón en el centro de Guayaquil para exigir respuesta a las autoridades la audiencia de acción de protección que busca una reparación integral a los deudos se suspendió la tenacidad se impuso a la indignación pese a los 70 días sin saber del cuerpo de su tía Zoila quien murió en el hospital de Elie Seibos primero no lo encontraban en la morgue le pidieron que vuelva pero lo mismo y al tercer día por último nos dijeron vino criminalística se llevó todos los cuerpos sin identificar que se estaban pudriendo en un contenedor ya nos hemos entrevistado con el antropólogo que tiene el caso de mi tía pero lamentablemente a este funcionario le cargan con más trabajo Carolina se sumó a la plaza donde han levantado las consignas por la memoria de sus padres esposos hermanas primos y sobrinos incluso nuestras sobrinas que son un poco más jóvenes ellas se metieron a los containers todos los cuerpos estaban apilados unos encima de otros 38 familias interpusieron una acción de protección para exigir una solución inmediata reparación integral es decir material y material cuando hablamos de la parte material nos referimos a todos aquellos gastos que las personas incurrieron primero en la búsqueda a las 14 horas se llevó a cabo la audiencia de acción de protección en el auditorio de la defensoría del pueblo acá en el centro de Guayaquil la diligencia se llevó a cabo vía telemática y un juez de la unidad civil debía establecer si cabe o no una indemnización moral y económica pero en menos de media hora se suspendió ante la ausencia de los delegados de los hospitales Luis Bernaza e ISA es responsabilidad del juez de la señorita secretaria que está actuando en ese proceso entonces si me parece una burla porque aquí vemos gente que trabajamos que dejamos de hacer nuestras actividades por esto informó Jorge Escobar y ahora nos toca ver la entrega de una profesional esa vocación una maestra de primaria en el cantón playas se ha convertido en el ejemplo para educadores ella al conocer que hay alumnos que no cuentan con los recursos tecnológicos para recibir sus clases por internet se propuso ir a cada uno de los hogares de sus estudiantes quienes no poseen computadoras para enseñarles no importa el tiempo la distancia ni las condiciones climáticas es que esta mujer es el mejor ejemplo de aquella frase que dice que el ser maestro es una noble profesión Carolina se despierta todas las mañanas es docente de una escuela pública en el cantón playas provincia del guayas después de dictar sus clases vía online con sus estudiantes toma un descanso el esfuerzo continúa pues hay alumnos que no cuentan con servicio de internet computadoras o herramientas tecnológicas para continuar su aprendizaje con una pequeña pizarra y en su bicicleta acude a cada una de las casas de aquellos estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos pues mi rutina diaria en este momento es conectarme con los estudiantes por medio de mi computador por medio de internet me conecto con ellos pero los estudiantes que no tienen acceso al internet porque no todos tienen acceso a la educación me toca buscarlos casa por casa y que quede claro que esto es por iniciativa propia porque nadie me obliga a hacerlo yo lo quiero hacer porque lo hago de corazón que a diario son aproximadamente 12 casas que visitan y es que con la educación no se juega es lo más importante que la próxima generación va a heredar tengo aproximadamente unos 35 estudiantes a veces 35 a veces 30 y el resto pues que no se conectaron en ese día me toca buscarlos ¿cuántos más o menos estudiantes tiene que buscar por día? 10 o 8 12 a veces acota que si los demás docentes tuvieran esta misma iniciativa el aprendizaje podría extenderse y romper límites padres de familia muy agradecidos siempre porque usted sabe como es ahora la economía está muy difícil y se les hace difícil poner un dólar de recarga no tienen internet entonces con ese dólar de recarga tienen que estar conectados a veces tienen 3 hijos y no les alcanza para una videollamada con uno y para el otro ya no alcanza entonces es ahí donde yo acudo al llamado de mis estudiantes las madres de familia admiradas quizás algo atónitas observan como poco a poco Carolina enseña con amor con paciencia como una verdadera maestra una parte bien porque es un gesto muy hermoso de ella de parte de ella porque así como estamos en esta situación ella se preocupa por los alumnos y ella siempre nos ha dado la mano por cuanto ella conoce de nuestra situación nosotros aquí somos 5 yo trabajo es un poco complicado informó Julio César Sábado fuerte aplauso para esa excelente docente ejemplo a seguir caramba me le quito el sombrero invisible mientras muchas profesoras se limitan a decir durante las videoconferencias no yo no sé eso a ver padre de familia a mi no me compete usted investigue yo mucho estoy haciendo por acá yo no puedo estoy ocupada por aquí por acá pretextos o si pueden estar con muchas actividades mientras esto ocurre con ciertos docentes vemos este verdadero ejemplo a seguir esto no le compete a ella ella no se está limitando no es mecánica que eso tengo que no es una mujer flexible una mujer que reacciona ante la necesidad de los estudiantes no escatima el peligro no escatima el cansancio ¿por qué? porque ella decía que los estudiantes aprendan y sean alguien en la vida pues Mayra aportando para la sociedad se me pone la piel de gallina en ver la la muestra esa vocación ese espíritu esa entrega de una verdadera profesional no estoy también este descalificando a los demás maestros que también están haciendo lo suyo es más me uno al trabajo de todos los maestros con sus falencias con sus errores como seres humanos pero hay unos que se destacan más que otros de todo gota la mata Mayrita de todo en la viña del señor hay de todo hay unos que se destacan más que otros y puede es ahí el cariño que estos niños le están profesando ¿sabe qué? estos niños señora maestra usted que está dando esa entrega ese amor a los niños ese amor desinteresado recibirá sus frutos el día de mañana porque está sembrando en tierra fértil esos niños van a obedecer le van a quererla y la van a recordar para el resto de su vida como una mujer ejemplar así es cuando una docente se destaca en su labor créanme que los estudiantes nunca se olvidan de ella yo me acuerdo de mi profesora de escuela Lola Landines de Lazo ¿sabe por qué? mi respeto a esa señora a veces me iba a dejar a la casa en su carro mi hijito ¿cómo vas a cruzar las calles? me llevaba me daba de comer de todas mis maestras me querían yo llegué a pensar una vez que más me querían en la escuela que en mi casa en la escuela me daban cariño me trataban bien llegaba a mi casa me metían cocacho usted rompía las vajillas pero hacía caer las cosas garabateaba las paredes cuando yo llegaba a mi casa ya mis otras amigas habían ido con el chisme que les había pegado que me les había comido su lonchera que me la había entonces yo llegaba y yo y qué vení ven diablo ven acá y qué hice esto hoy día yo no mamita y cómo me iban a decir que tú eres no mamita yo no y ella no preguntaba nada sino que iba con el látigo tú y guau 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 me dejaba Rusia de látigo Mayra vea por favor vea qué belleza qué linda y una mujer humilde llena de esperanza y yo me atrevo a decir me atrevo a decir que saca de su dinero por supuesto a llevarles algún cariñito a los niños por supuesto una frutita para llevarles a regalar algo porque sabe que la maestra cuando se mete con esa vocación se mete y ama su profesión no solamente maestro sino en todos los campos puede ser un buen comunicador un buen arquitecto un buen albañil hacen bien su trabajo y eso es hacer hombres y mujeres de bien por eso me siento orgullosa de ser ecuatoriana y vivo en Ecuador y si yo me muero el día que vuelvo a nacer quiero nacer en Ecuador póngale un aplauso a esta maestra Lunita despiértate eso para esta maestra y todas las maestras que están haciendo su trabajo con una vocación completa bien cambiamos el tema querida Mayra llamar a las televidentes les contamos que cientos de beneficiarios de los bonos entre ellos adultos mayores deben hacer largas filas en la agencia central de Ban Ecuador para poder cobrar la ayuda que entrega el gobierno según las autoridades la ampliación de la asistencia debido a la emergencia sanitaria incrementó la base en casi un millón de beneficiarios a nivel nacional llegó desde el suburbio antes de las 12 a lomos de sus 73 años y desafiando al sol todo por cobrar su bono de 100 dólares a una cuadra y media de las oficinas de Ban Ecuador en el centro si nosotros esperamos tantas horas entonces no alcanzamos a hacer las cosas que podemos hacer y aparte tienen sus enfermedades claro estos brazos todo Nilo Quiñones era uno de cientos de beneficiarios de mis mejores años que debía hacer esta fila destinada para adultos mayores y personas con discapacidad pensando que que ya iba estaba vacío ya un poco el banco pero mira con los que me vengo a encontrar en cuadras paralelas crecía la columna que debieron hacer los beneficiarios de los bonos emergente y gallegos Lara también los cuenta avientes que nos atiendan rápido porque estamos aquí hay mucho sol y eso nos puede hacer también daño a partir de la pandemia en marzo y su impacto económico devastador el gobierno amplió la asistencia a quienes perciben menos de un salario básico y son más de 400 mil en la segunda fase de mayo a junio otros 550 mil las autoridades aseguran que hacen su mejor esfuerzo en toda la ciudad hay otras tres agencias en la tarazana el guasmo y vía daule sumando un total de 15 ventanillas que aparentemente tampoco alcanzan todos los beneficiarios de uno tiene una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito le pedimos por favor se pueden acercar a cualquier banred cuántas horas tuvo que esperar desde las 6 de la mañana informó Jorge Escobar cuando tenemos exactamente las 6 de la mañana con 57 minutos despedimos aquí el noticiero el primer noticiero al despertar y le damos la bienvenida a la noticia primera emisión